También están los aficionados al fútbol, hostia la que lían aquí cuando gana el Barça, nene, yo he cogido varias fuertes, ahora hace tiempo que no vienen, todo hay que decirlo, ¿no? Cuidado, yo les aclaro antes de nada que el fútbol es un deporte que no me gusta, pero aunque no te guste te enteras de lo que pasa, porque no paran en todo el día con el puto fútbol, oye. Joder, pero que le han visto a eso, después dicen que si la heroína y la cocaína, si eso es mil veces peor, coño, que va al cerebro y te lo seca de por vida, además no te enteras. Yo digo, no es normal a mí que no me jodan que 22 tíos como 22 torres, los futbolistas, que tendrían que estar estudiando la mayoría de ellos, que son una pandilla de palurdos agresivos, han visto como hablan y encima los sacan opinando en la TV. Que solo ven los niños y se quedan cruzados de por vida. ¿Qué? ¿Cómo ves el país? Hombre, en pantalla está arriba, que me te confía, está la tabla, gala la copa, gala la liga. ¿Cuántos son dos y dos? ¡Qué fuerte! ¿Cuántos son dos y dos? ¡Anda, y va a estar arriba, que me te confía, está la tabla, gala la copa, gala la liga! Yo tengo un hijo así, me corto la polla, que lo corro a pollazo, que lo meto en los jesuitas para que le den por el culo el resto de su vida. Pues 22 burros así, además inflaos de dinero, que es lo peor en la vida, darle dinero a un cateto, que enseguida sale el facha. Ah, claro, no todos ellos, por supuesto. Pues 22 burros así, y otro que va de pitorreo. Ese ni habla, ese pi-pi-pi-pi-pi, pi-pi-pi-pi-pi, pi-pi-pi-pi, pi-pi-pi-pi. No entiendo que estén todo el rato detrás de una pelota, que les den una pelota a cada uno y que dejen de tocar los cojodes, hostia. Ya pondré yo las mías, hostia, total, pa' lo que las uso. Y yo digo, ¿qué hay en esa pelota? Droga. Lo leí en la prensa, el fútbol es una droga. Digo, ¡ah! ¿Dónde está? En la pelota. Le mandé una carta a Galazón, mi querido juez, le comunico que la droga está en la pelota. ¡Gracias!